Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Es admirable como un hombre que negó a Jesús tres veces que tenía un carácter violento, que tomó una espada y quiso matar a Malco Le arrancó una oreja, Jesús se la volvió a pegar Es asombroso como Pedro, un hombre tan impulsivo y con un carácter un poco fuerte y agresivo Pudo transformarse en el autor de la primera de Pedro Una epístola que está llena de tesoros, que nos habla de cosas maravillosas Y que hemos estado aprendiendo grandes lecciones de ella Una de las preguntas que surgen en nuestra mente cuando vemos a alguien como Pedro Y luego ser transformado en el hombre que recibió las llaves de las puertas del reino ¿Puedo ser santo? ¿Cómo es que nosotros podemos reconocer la santidad en una persona? Pedro nos enseña sobre la santidad y nos dice que la santidad es también amor Claro, cuando buscamos nosotros en Google santidad aparece cualidad de ser santo Y nos quedamos iguales Entonces tenemos que buscar que es santo Santo del griego hakios Que significa destacado, diferenciado, distinguido Si usted es un santo, es una persona destacada, diferenciada, distinguida Díguela a su vecino, usted es diferenciado, destacado y distinguido Porque usted es santo Santo según la palabra griega hakios Es ser diferente, es ser diferenciado No somos como la mayoría Porque somos hijos del Padre nuestro que está en los cielos Y de eso hablábamos la semana pasada Hablábamos que Pedro llama a los creyentes dispersos en la actual Turquía A ser santos, diferenciados, destacados, distinguidos A ser santos como su Padre Dios es santo Este pasaje comienza con un por eso Que hace referencia al resultado de los versículos anteriores En donde Pedro les dijo que Han sido elegidos para obedecer a Jesucristo Y ser redimidos por su sangre Porque Dios los ha hecho nacer a una nueva vida Por medio de la resurrección de Jesucristo Para que tengan una esperanza viva que es el cielo En tercer lugar porque los profetas anhelaron conocer el cómo Y el cuándo de la salvación Que en ese momento disfrutaban los hermanos perseguidos En la Turquía de hoy en aquel entonces Cuatro Entonces comienza la porción que estudiamos la semana pasada con un Por eso A un llamado a vivir en santidad Leamos este pasaje para entrar en contexto de lo que vamos a estudiar hoy Primera Pedro 1.13 Por eso Dispónganse para actuar con inteligencia Tengan dominio propio Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará Cuando se revele Jesucristo Como hijos obedientes No se amolden a los malos deseos que tenían antes Cuando vivían en la ignorancia Más bien Sean ustedes santos en todo lo que hagan Santos en todo lo que hagan Diferenciados Destacados Distinguidos Como también es santo quien los llamó Pues está escrito Sean santos porque yo soy santo Ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad Las obras de cada uno Vivan con temor reverente Mientras sean peregrinos en este mundo Como bien saben Ustedes fueron rescatados de la vida absurda Que heredaron de sus antepasados El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas Como el oro o la plata Sino con la preciosa sangre de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin defecto Cristo a quien Dios escogió Antes de la creación del mundo Se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes Por medio de él Ustedes creen en Dios Que lo resucitó Y glorificó De modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios Algunos creen que basta con amar a Dios Y no piensan en amar al prójimo Muchos exclaman Yo amo a Dios con todo mi corazón Pero ojalá en el mundo No hubiera más personas Como que pareciera que amar a Dios Es algo que puede ser totalmente desvinculado De nuestras relaciones sociales Con nuestro prójimo Y eso no es así Recuerdo aquel que escribió estas frases y dijo Estar con los santos en gloria Que bella historia Estar con los hermanos en la tierra Esa es otra historia Pareciera que amar a Dios Es lo que queremos Pero amarte a vos Es lo que me cuesta Eh, que difícil es A veces lo vemos en nuestra propia familia Un hermano que no se lleva con otro Eso surgió desde la primera familia La de Adán y Eva ¿Se acuerdan de los primeros hijos de Adán y Eva? ¿Cómo se llamaban? Caín y Abel Por eso a nadie le gusta ponerle a su hijo Caincito Porque este mató a su hermano Habían tantos celos y envidias Hijos del mismo padre De la misma madre Y no se llevaban bien Primera de Juan 4.20 dice Si alguien afirma Yo amo a Dios Pero odia a su hermano Es un mentiroso Pues el que no ama a su hermano A quien ha visto No puede amar a Dios A quien no ha visto Y él nos ha dado Este mandamiento El que ama a Dios Amar al hermano ¿Es un qué? Mandamiento O sea, no es una opción Dios no dice Si te parece Ama a tu hermano el grosero No A tu hermano el grosero Amalo A tu hermana la chismosa Amala A tu hermano el feo Amalo Uno no se puede divorciar de un hermano Una vez que usted nace hermano Es hermano siempre Y si su hermano es bien portado Pues usted anda tranquilo Pero si su hermano figura en las primeras planas De las redes sociales Como un sinvergüenza ¿Qué le queda a usted? Amarlo Porque amar a nuestros hermanos es un qué? Mandamiento Bueno, eso es amar a nuestros hermanos biológicos Y a nuestros hermanos espirituales También Así que allá en la célula En donde usted ha conocido A todo tipo de hermanos ¿Qué le queda a usted con esos hermanos? Amarlos Ese es El mandamiento Por eso Es que La santidad No es algo que se vive Solo en una relación vertical Dios y yo Si no es Dios y yo Pero también Yo y ellos La cruz por algo Tiene un Una porción de madera Vertical Que nos recuerda nuestra relación con Dios Pero tiene una relación horizontal También con esa Parte de madera horizontal Que nos recuerda Que tenemos que amar también A la suegra A la nuera Al yerno ¿Qué nos queda? Amarnos Eso es ¿Cómo sé que yo soy Destacado Diferenciado Y distinguido En mi relación Con Dios En que amo Aquellos Con los que me relaciono Constantemente Por eso Juan el discípulo Amado Exclama ¿Cómo es que podemos decir Que amamos a Dios A quien No hemos visto Y no amamos A nuestro hermano A quien Si hemos visto Precisamente El llamado A la santidad No es Una santidad Solo En relación Vertical Hacia el cielo Sino que Esta santidad También debe Demostrarse En una relación Horizontal En el suelo Con el Prójimo Más Próximo ¿Cuál es su Prójimo Más Próximo? Su esposa A veces Pareciera Que es más fácil Amar a Dios Que a su mujer Pero hay un Mandamiento Que dice Que debemos Amar A nuestro Prójimo Y nuestro Prójimo No es un Viafrano Desnutrido Allá lejos A quien le vamos A enviar Una bolsa De comida Es A la dueña De toda nuestra Plata Nuestra esposa También También a ella Tenemos que Amarla Así que Si usted Está ahí Con su esposa A la par Aprovechese Y dígale Dice el pastor Que te dio un beso Dele un beso Eso sí No se No se pique Pero dele un besito Ahí mostrándole Que le ama Tenemos que aprender A llevarnos Bien Entre Nosotros Primera Pedro 1 22 Dice Ahora Que se han purificado Obedeciendo A la verdad Y tienen un amor Sincero Por sus hermanos Amense De todo Corazón Los unos A los otros Pues ustedes Han nacido De nuevo No de simiente Perecedera Sino de simiente Imperecedera Mediante la palabra De Dios Que vive Y permanece Porque Todo mortal Es como la hierba Y toda su gloria Como la flor del campo La hierba se seca Y la flor se cae Pero la palabra Del Señor Permanece Para siempre Y esta es la palabra Del evangelio Que se les ha anunciado A ustedes Así que Se han purificado Obedeciendo A la verdad Han creído Al evangelio Y han obedecido A la verdad Desde que les anunciaron El evangelio Ese evangelio Es el cumplimiento De las profecías De los sufrimientos De Cristo Y la gloria Que vendría Después de estos Dios los ha hecho Nacer de nuevo Y tienen una esperanza Viva Que es el cielo Cuando usted y yo Creemos en Jesucristo Como nuestro Señor Y Salvador personal Estamos creyendo A la verdad Cuando dice Que ellos creyeron A la verdad Es porque creyeron A Jesucristo Recuerdan Quien es la verdad Según Juan 14 6 Que dice Juan 14 6 Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mi Dijo Jesucristo Entonces cuando yo creo A la verdad Estoy creyendo A quien A Jesús Y eso es lo que Está diciendo Pedro En su carta Ustedes han creído A la verdad Han creído En Jesucristo Han creído En el evangelio Las buenas nuevas De salvación Por eso que han Nacido De nuevo A veces los seres humanos Pensamos Y decimos Ay si yo volviera a nacer No volvería a cometer El mismo error Pues quiero contarle Que en el momento Que usted cree En Cristo Jesús Usted vuelve A nacer Y el Señor Viene y le perdona Todos sus errores Y ahora tiene la oportunidad De hacer las cosas Mejores Por eso dice El que hurtaba No hurte más El que mentía No mienta más Dios nos da La oportunidad De tener Una vida nueva Yo creo que perdieron Una oportunidad Ustedes De gritar De aplaudir De alegrarse Porque tienen Una vida Nueva En Cristo Cuando la gente Dice Este solo Se compone Pariéndolo otra vez Exactamente Eso es lo que ha Pasado con nosotros El Señor Nos ha parido Otra vez Hemos nacido De nuevo No en lo físico Porque nuestro cuerpo Desde que nacimos De nuevo Muchos de nosotros Hace mucho tiempo Se ha ido Transformando Ahora nuestro cuerpo No es el mismo Que hace 20 años ¿Verdad? Y en algunos No es el mismo Que hace 40 años Y en otros No es el mismo Que hace 60 años Pero nuestro espíritu Dice la escritura Se va Rejuveneciendo Nosotros estamos Disfrutando una vida Nueva En Cristo Y hay algo más Acá Dice entonces Que debemos Tener un amor Sincero Por los hermanos Sincero Es aquel Que habla Y obra Según lo que Piensa realmente Sin mentir Ni fingir Esta es la clase De amor Que Dios desea Que tengamos Por nuestro prójimo Un amor Sincero No uno que actúa Y hace como que ama Pero en el fondo No hay amor Sino engaño La palabra Sincera Se remonta A la Grecia Antigua Donde fabricaban Esculturas De mármol A veces Ya iban Terminando La escultura Y un golpe Maldado Y se quebraba La nariz La oreja Un dedo Y entonces En vez de venderla Con ese defecto Preparaban Polvo de mármol Cera Y con esa mezcla Le hacían La oreja O la nariz Y allí Bajo techo En el taller Del escultor Pues se miraba Mucho Y el calor No era tan fuerte Pero cuando Llevaban la escultura Al patio De la casa Y el sol Ardiente De Grecia Pegaba Sobre la escultura La acera Se suavizaba Y aquella Nariz Perfecta Se volvía Una nariz Gacha Y por eso La gente Llegaba Y les decía Quiero que me dé Una escultura Sincera Ya me agarró La onda ¿Verdad? Entonces Nuestra relación Tiene que ser Una relación Sincera No tenemos No tenemos No tenemos por qué Engañar A nuestros hermanos No tenemos por qué Fingirle a nuestros hermanos Si nos da gusto Verlo Digámosle Me da gusto Verte Démosle un fuerte Abrazo Démosle un apretón De manos Digámosle Te quiero mucho Seamos Sinceros Pero no Andemos Aparentando Lo que no Sentimos Entre nosotros Santidad Se va a notar En la Sinceridad Que nosotros Manifestamos En nuestras Relaciones Debemos Amarnos De todo corazón Los unos A los otros El corazón Ha llegado A representar En la actualidad Los sentimientos De una Persona Pero bíblicamente La palabra Corazón Va más allá De esto No solo Involucra Los sentimientos Sino también Los pensamientos Y por último La voluntad Las decisiones Amarse De todo corazón Los unos A los otros No es el resultado Solo de los Sentimientos Sino de la Voluntad Y los Pensamientos Sometidos A la obediencia Del Padre Quien al final De cuentas Nos ama Con ese amor Sacrificial Que decide Amar De tal Manera Amó Dios Al mundo Que dio A su hijo Unigénito Para que todo Aquel Que en él Cree No se pierda Sino que tenga Vida eterna Eso dice Juan 3 16 Amó Al mundo Dios Tomó la decisión De amarnos A pesar De nuestro Pecado De nuestra Maldad De nuestra Rebeldía Dios Decidió Amarnos Como una Madre Decide Amar A su Hijo A pesar De que Es Aragán Mentiroso Bolo Vago Ladrón La La mamá Lo Ama Y cuando Todos Se han Ido Porque Este Solo Maldad Exact La mamá Es la Única Que lo va A ver A la Zona 18 A la Cárcel Y ahí va La pobre Mamá Con su Bolsita Llevándole Paches Tamales Chuchitos Tacos Tostadas Comidita ¿Por qué? ¿Por qué lo hace La mamá? Porque Lo ama El hijo No sirve Para nada Yo he conocido Mamás Que tienen Hijo De veras Vagos Que dan Ganas De imponerles Manos Pero con El puño Y sin Embargo La mamá Lo sigue Sosteniendo Y lo ama Hasta que un día Marece muerto En una cuneta De tanto Beber Entre Nosotros Tenemos Que tomar La Decisión De Amar Así que No me Venga a decir Mire Pastores Que yo Siento Que ya No lo Amo Aquí No es Que usted Siente A que usted Decide Amarlo Pastores Que yo siento Que ya No la Quiero Aquí No es Cosa De que Usted Siente Aquí Es Cosa De que Usted Obedece Hay un Mandamiento Que dice El Señor Que Amémoslos Los 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 unos A los A los A los Y máxime Cuando hemos Tomado La decisión De Casarnos Y hemos Dicho En las Buenas Y en las Malas Para bien O para mal Esbelto Y no La familia Tenemos El mismo Padre Y además Dice Que esta Familia Tiene Una Simiente Especial Primera Pedro 1 23 Dice Pues Ustedes Han nacido De nuevo No de Simiente Perecedera Sino de Simiente Imperecedera Mediante La palabra De Dios Que vive Y para Siempre Vive Y permanece Simiente Perecedera Los Pérez Nacen De otros Pérez Que ya se Murieron Y los Que nacen De los Pérez Que están Vivos También Se van A morir Porque Son Simiente Que Perecedera Y desde El principio Dicen Que el Primer Apellido Que apareció En la Biblia Fue Pérez Porque El Señor Le dijo Adame Y por Esta Desobediencia Perecerás Y se Ha Hecho Una Realidad Todos Los Que venimos Desde La Simiente De Adán Y Eva Perecemos Nos Morimos Y por Eso Les digo Con frecuencia Mire Que está En la Par Suya Porque El Próximo Fin de Semana Quizás Ya Ya no Este Todas Las Semanas Casi Me Dicen Se Murió Fulano El Tío De Mengano La Abuelita De Sultano El Hijo De Mengano Y Pereza Todas Las Semanas Porque Hay Una Simiente De la Cual Descendemos Que Es Perecedera Pero Hay Otra Simiente Que Es Esa Simiente Que Ha Sembrado El Señor En Nosotros Cuando Creemos En Cristo Nosotros Nacemos De Nuevo Y Esa Descendencia Que Nos Da El Padre Esa Nunca Perece A partir De Entonces Ustedes Eterno Ustedes Eterno El Que En Mi Cree Aunque Muera Vivirá Esa Es La Realidad Nosotros Viviremos Así Que Tenemos Que Amarnos De Todo Corazón Porque Somos Familia Hijo Del Mismo Padre Y Porque Tenemos Esta Simiente Que Es Imperecedera La Palabra De Dios Permanece Para Siempre Ahora También Dice Allí En El Versículo 24 Porque Todo Mortal Es Como La Hierba Y Toda Su Gloria Como La Flor Del Campo La Hierba Se 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 Cae Usted Es Un Mortal Yo Soy Un Mortal Que Quiere Decir Que Habrá Un Día Uno De Noviembre En Que Van A Tomer Fiambre En Memoria De Nosotros Van A Estar Comiendo Torrejas Recordándonos A Nosotros Ay Se Murió Mi Pastor Como Le Gustaban Las torrejas Hermanos Amados Mírenme Bien Porque Un Día Estaré Descansando Pero Vivo En la Presencia Del Señor Vivo En la Presencia Del Señor Y Usted Que Cree En Jesucristo Igual Un Día Lo Lloraremos Ahí En La Funeraria Luego Tomaremos Cafecitos Zamuchitos Conversaremos Contaremos Uno que otro Chiste Una que otra Anécdota Estaremos Ahí Platicando Porque Aquí Ninguno Se Escapa Todo Mortal Es Como La Hierba Dice Que La Hierba Que Se 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 Muere Pero En Nosotros Va La Simiente Del Señor Que Dura Para Siempre Termino Leyéndoles Juan 13 34 Y 35 Que Dice Este Mandamiento Nuevo Les Doy Que Se Amen Los Unos A Los Otros ¿Cuál Es El Mandamiento Nuevo? Que Se Amen Los Unos A Los Otros Así Como Yo Los He Amado También Ustedes Deben Amarse Los Unos A Los Otros De Este Modo Todos Sabrán Que Son Mis Disípulos Si Se Aman Los Unos A Los Otros La Mejor Manera De Demostrarle Al Mundo Que Somos Disípulos De Jesús Es Amándonos Está Está Que Llevemos La Biblia Está Bien Que Memoricemos La Biblia Está Bien Que Proclamemos La Biblia Está Bien Que Cantemos Está Bien Que Llevemos Calcomanías Pegadas En Nuestro Carro Está Bien Que Usemos Pines En Nuestro Saco Está Bien Que Usemos Bandas Que Nos Identifiquen Como Cristianos Pero Lo Que No Fallará Nunca Es Que Nos Amamos Los Unos A Los Otros Eso Es Siempre El Mejor Argumento Por Eso No Debemos Caer En Ese Error En El Que A veces Podríamos Caer Y Muchos Caen Muy Seguido Ponerse A hablar En Contra Y A Atacar Y Destruir A Los Hermanos En La Fe No Hablemos Mal De Los Hermanos En La Fe No Hablemos Mal De Otras Congregaciones De Otros Pastores Hay Algunos Que Solo Ellos El Puñadito Que Están Allí De Tres Cuatro Cientos Quinientos Son Los Buenos Y Los Demás Todos Malos Y Lo Peor Es Que Lo Viven Diciendo Nosotros Tenemos Que Aprender A Amarnos Los Unos A Los Otros Porque Aquellos Hermanos Que Están Allá En Otro Lado También Son Hijos De Dios Y Dios Los Ama Y Tenemos El Mandamiento De Amar Pongámonos De Pie Y Juntos Vamos A Pedir A Dios Que Nos Ayude A Amarnos Ahora Que Lo Ha Tomado De La Mano Pongamos En Alto Nuestros Brazos Y Oremos Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Gracias Gracias por Amarnos Tanto Que Enviaste A Tu Hijo Jesucristo A Morir En La Cruz Del Calvario Por Nosotros Tu Amor Se Manifestó Tanto Que Jesús Sufrió En La Cruz El Castigo De Nuestra Paz Y Por Su Llaga Fuimos Nosotros Curados Por La Fe En Él Ahora Somos Nosotros Perdonados Santificados Salvados Y Tenemos Ahora Señor Una Nueva Familia Somos Una Nueva Creación Somos Tu Pueblo Señor Y Tú Nos Pides Que Seamos Santos Como Tú Eres Santo Ayúdanos Dios A Entender Que Santidad También Es Amor Y Que El Amor Es Fruto De Tu Espíritu Santo Y Que Nosotros Podemos Amarnos Unos A Otros Y Serás Y Obedientes A Ti Señor Perdónanos Por las veces Que hemos Fallado En Amarnos Como Familias Como Amigos Como Compañeros Perdónanos Perdónanos Cuando Hemos Discriminado A Alguien Y Le Hemos Hecho A Un Lado Para No Amarle Perdónanos Y Ayúdanos A Corregir Nuestro Rumbo Y Ser Santos En Todo Lo Que Hacemos En Todo Lugar Bendícenos Dios Como Un Pueblo Obediente Que Se Ama Como Tú Nos Has Amado Por De Bajar Sus Manos Y Solo Quiero Preguntar Probable Que Haya Alguien Aquí Que Necesita Del Amor De Dios Jesucristo También Murió Por Usted Para Que Usted Reciba Perdón De Pecados Para Que Usted Sea Libre De Sus Temores Libre De Sus Vicios Libre De Cualquier Atadura Que Lo Tenga Esclavizado Jesucristo Está Aquí Para Usted Pero Él Sigue Diciendo Vengan A mí Los Que Están Trabajados Y Cargados Yo Los Haré Descansar Si Hay Alguno Acá Que Hoy Quiere Venir A Jesucristo Y Recibirle Como Su Señor Y Salvador Personal Yo Le Animo Que Ahí Donde Está Me Lo Indique Ahora Mismo Poniendo Una Mano En Alto Y Con Gusto Vamos A Orar Por Usted Si Hay Alguien Que Quiere Entregar Su Vida A Jesucristo Por Favor Ahí Donde Está Ponga Rápidamente Una Mano En Alto Y Vamos A Orar Por Usted Hay Alguien Hay Alguno Que Necesita Ahora Mismo Recibir Del Perdón De Dios Del Amor Del Señor Y Empezar A Vivir Esta Vida Nueva En Cristo Donde Está Usted Que Necesita Del Señor Indíquemelo Poniendo Su Mano En Alto Allí Donde Está Y Con Gusto Vamos A Orar Por Usted Hay Alguien Hay Alguno Y Un Jovencito Acá Que Veo Con Su Mano Levantada Hay Alguien Allá Arriba En El Palco Voy A Pedir A Los Que Están En El Palco Si Quieren Entregar Su Vida Cristo Jesús Salgan De Su Lugar Ahora Mismo Bajen Allá La Baranda Los Servidores Con Gusto Le Acompañarán Para Orar Voy A Pedir A Este Joven Que Salga De Su Lugar Y Si Hay Alguien Más Salga De Su Lugar Ahora Mismo Venga Al Frente Y Con Gusto Oraremos Por Usted Para Que Reciba Del Señor Ese Perdón De Pecados Que Es Tan Importante Y Sobre Todo Usted Pueda Confesar Con Su Boca Esa Fe Que Tiene Nuestro Señor Jesucristo Para Recibirle Como Su Salvador Personal Bueno Bueno Esto Es Una Mañana En La Que Taremos Aquí Otra Joven Si Hay Alguien Más Aquí Viene Acercándose Un Hombre Ya Adulto Si Hay Alguno Más Salga De Su Lugar Rápidamente De Acérquese Venga Venga Nuestro Señor Que Empiece Esa Vida Nueva En Hay Alguno Más Voy A Orar Por Esta Persona Que Están Aquí Al Frente Favor De Orar Conmigo En Voz Audible Esta Oración Digamos Así Juntos Padre Nuestro Reconozco Que Soy Un Pecador Y Me Arrepiento Por Todos Mis Pecados Perdóname Señor Confieso Que Creo En Jesús El Hijo De Dios Que Murió Por Mí En La Cruz Fue Sepultado Y Resucitado Y Está Sentado A La Diestra De Dios Padre Toma Mi Vida Transforma Me Lléname Con Tu Espíritu Santo Y Dame El Poder Para Vencer En El Nombre De Jesús Padre Yo Bendigo A Estas Personas Que Han Tomado Esta Decisión Ahora Te Ruego Que Les Concedas Disfrutar De Tu Comunión Todos Los Días De Su Vida Que Siempre Puedan Hallar En Tu Palabra El Deleite De Leerla Meditarla Y Practicarla Y Que Puedan Experimentar Señor El Nuevo Nacimiento A Partir De Hoy Y Que Puedan Recibir De Ti Grandes Bendiciones Te En El Nombre De Jesús Nuestro Señor Amén Amén Aleluya Gloria Al Señor Esperamos Que Logre Poner En Práctica Este Mensaje De Edificación Y Bendición Para Su Vida Comuníquese Con Nosotros Al PBX 502 22 43 22 43 O Escríbanos A Nuestro Correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O Visítenos En Nuestra Página De Internet www.frater Punto Org Ciudad De Guatemala www.fr Página ¿Por qué? Créu